Bueno, nosotros ya hemos dejado muy clara nuestra posición de los presupuestos, la sabe toda España. Si el Gobierno quiere el apoyo de ciudadanos, esos presupuestos tienen que contener las líneas naranjas. Y las líneas naranjas son tanto presupuestarias como de freno a las cacicadas del nacionalismo. Por tanto, si mañana se votaran los presupuestos, como esos presupuestos no tienen las líneas naranjas que nosotros exigimos, pues votaríamos que no. Ahora, ¿que vamos a seguir trabajando? Hombre, por supuesto. Nosotros no somos como los señores de Vox, que no han presentado ni siquiera enmiendas y que han dicho que se dedican a hacer vídeos. Bueno, a nosotros no nos pagan por ser instagramers ni youtubers y, por tanto, sí que vamos a seguir trabajando. Pero ya le digo, si el Gobierno quiere nuestro voto favorable a los presupuestos, van a tener que cumplir con las líneas naranjas. Y cada día que pasa, evidentemente, pues parece menos probable, pero sobre todo cada día que pasa, más españoles ven que la parte radical del Gobierno se está imponiendo a la parte moderada. Y de eso el único responsable es el señor Pedro Sánchez. Nosotros gobernamos en muchas comunidades, incluso tenemos lo que es la Consejería de Educación. Y, desde luego, todo el margen legal que hay para proteger a las familias que quieren llevar a sus hijos a la escuela concertada o a la escuela especial, nosotros lo vamos a proteger. Es realmente lamentable que esta semana hayamos visto todos los padres y madres de este país la octava contrarreforma aprobada. Nunca estos dos grandes partidos han querido hacer una ley de consenso. Nunca nos han hecho caso respecto a la necesidad de tener un pacto nacional por la educación, como tienen en otros países, y que realmente se centre en la calidad educativa y no en los temas ideológicos. Por tanto, allí donde gobierne Ciudadanos va a ser más fácil proteger a las familias. Nosotros la oferta que hemos hecho de coalición constitucionalista en Cataluña es una oferta, y era una oferta, sincera. Porque a nosotros sí que nos preocupa lo que pase con los niños en Cataluña. Yo no sé si es que soy la única líder de un partido nacional catalana o si soy la única que realmente conoce lo que sufrimos los catalanes bajo el yugo nacionalista. Pero, desde luego, no hay interés partidista que valga para mí antes que la libertad en Cataluña. Por tanto, sí que hemos intentado hasta el final que el PSC y el PP se sumaran a una coalición constitucionalista, transversal, abierta, que habría sido, sin duda, un revulsivo. Pero no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados a luchar. Estamos acostumbrados, además, a que el PP y el PSOE o el PSC nos dejen tirados y piensen en sus partidos y no en los catalanes. Así que no se preocupen los catalanes que en estas elecciones, como siempre, como desde hace ya muchos años, va a haber una papeleta que es la única alternativa al separatismo. Es la papeleta que no te defrauda y es la papeleta que no te deja tirado y no tienes esa sensación, como siempre hemos tenido con el PP y el PSC, de que nos dejan tirados siempre por un puñado de votos. Gracias. 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 Gracias.